¡Enrique Santos! Sí, como no, estamos contentos de recibir buenos alumnos y alumnos nuevos en el distrito. Queríamos ver, primordialmente, a ver si usted tiene alguna inquietud, alguna pregunta. No, para nada. Todo hasta ahora está bien. Perfecto. Vamos a ver, sí, cómo funciona con el transcurso del curso. Nuestros maestros son los más premiados del condado. Mire, señora, nuestra escuela es un Choose My Free Zone. ¿Perdón? Sí, o sea, Choose My Free Zone, que es una escuela libre de chusmería. A cinco millas, así, five mile radius alrededor de la escuela, no se permite ningún tipo de chusmería. Estamos hablando de rolo, estamos hablando de, o sea, música muy alta. Que los padres vengan a recoger o a dejar a sus hijos en chancleta. Somos un pata sucia Free School Zone. Espera, te parece un momentico ahí, pero ¿por qué tú me dices esa cosa? ¿Tú estás queriendo así que yo soy chusma? No, señora, yo aquí no discriminamos a nadie, aquí todo el mundo es bienvenido, siempre y cuando, o sea, yo entiendo que usted viene de una zona donde quizás, en esa escuela donde su hija iba antes, quizás se permitía ese tipo de cosas. Pero aquí en esta escuela... Que falta de respeto. Pero ¿por qué falta de respeto? Estamos tratando de mejorar la calidad de vida y de, no, o sea, de la actitud de los alumnos. No, 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 pero me estás queriendo decir que mi hija vino de un cuchitrín, de una escuela Mickey Mickey. Bueno, señora, esa escuela no está a la altura de la nuestra, definitivamente esto es una escuela superior, vamos a hablar claro. Y lo que no queremos es gente en chancleta aquí, ni en rolo tampoco. ¿Usted cree que es correcto recoger a sus hijos en baja y chupa, en chancleta y ropa, en pasta de dormir, en pasta de casa? Eso no es un problema de nadie, por eso estamos en un país libre. De esa actitud que usted tiene ahí es un ejemplo, oh, que no queremos aquí. Usted me está hablando a mí como una chusma. No, no, tú estás equivocado. Tenemos que eliminar eso, tenemos que eliminar eso. Tacho a su hija de la lista y se puede ir a otra escuela, señora. No, y a esta altura tú no me vas a quitar a mi hija de ahí, ¿no? ¿A que no? Yo tengo la aplicación de ella aquí mismo, tú vas a ver como ahora mismo. Ya estoy rompiendo la aplicación. Ahí, ya. Su hija se puede ir a la escuela chusma, de donde vino originalmente. Y usted ahí puede ir en chancleta, en rolo, en bata de casa, como usted le saca de... La mejor escuela, porque ahí nadie se mete en nada. Ustedes son unos falta de respeto, descarados. Ya rompí la aplicación, ya. Ya. Su hija no va, su hija no va. Mira, a mí mismo voy para allá y los voy a arrepiar a todos, a todos. Los voy a arrastrar, porque esa escuela es una... ¿Usted se está escuchando, señora? Yo sí, claro que me estoy escuchando. ¿Y con esa misma boca usted besa a su hija? Chusma. ¿Y con esa boca usted come? Sí, con esta boca también. La clavada. Cada mañana a las 7 y 10, 8 y 10 y 9 y 10. Exclusiva del show de Enrique Santos. Dime, ¿vamos para el radio o no vamos para el radio? Tú me dices, mami. Zumba. Zumba. Hoy sí que sí. El show de Enrique Santos. Número uno en las mañanas. Y prendete la radio con Enrique Santos. Él es number one y lo dice todo el barrio. En la mañana es un relajo y te esperamos. Despierta y échate pa' acá, bebé. En el bajo está Harold y Julio está tocando los cueros. Y llenar las maracas bien a fuego. El string deja de caer todo el peso. Y Enrique con el órgano en el pecho. Es lo único que rimaba ahí. El show de Enrique Santos. Número uno en las mañanas. Ya todo el mundo lo aceptó. ¡Pasta tú! Ven acá, ven acá. ¿Quién es el c*** este aquí tratando de robar ideas para sacar el radio? ¿Qué tal con nosotros? Bueno, pues arranca por acá. ¡Bum! ¿Sabías que actualmente hay más hombres solteros que mujeres solteras? Atención, hombres. ¿Por qué sigues soltero? Vámosla claro. 844-YES-ENRIQUE ¿Tus estándares son más altos o es que las mujeres están exigiendo demasiado hoy en día? ¿Por qué crees tú que hay más hombres solteros actualmente que mujeres solteras? 844-YES-ENRIQUE También puedes opinar por mensaje de texto, el 23813, desde tu teléfono celular. Simplemente marcas 23813 y ahí puedes enviar lo que quieras. También adentro del iHeart Radio App, el Talk Back Feature. Busca Enrique Santos Podcast Channel. Busca el micrófono y ahí nos puedes dejar tu mensaje que nos llega directamente aquí a cabina. ¡Good morning! 844-937-3674 Llama, llama, llama. 844-937-3674 Llama, llama, llama. Turo 94-9, número 1 para hits de hoy. ¡Feliz lunes! Good morning, sexy girls. ¡Enrique Santos! ¡Areír gol! ¡La clavada de Enrique Santos! ¡Clasificado PG! ¡Para gozar! Dime. Sí, con la señora... ¿Sí es la que habla? Hola, ¿cómo está usted, señora... Le habla Juan, acá al distrito escolar. Le estamos dando la bienvenida a su hija, a la nueva escuela. Y a todos los padres que son nuevos, ¿no?, en el área. ¡Qué buena atención! Gracias por llamar. Sí, como no, estamos contentos de recibir buenos alumnos y alumnos nuevos en el distrito. Queríamos ver, primordialmente, a ver si usted tiene alguna inquietud, alguna pregunta. No, para nada. Todo, todo hasta ahora está bien. Perfecto. Vamos a ver, sí, cómo funciona con el transcurso del curso. Nuestros maestros son los más premiados del condado. Mire, señora... Nuestra escuela es un Chusma Free Zone. Sí, o sea, Chusma Free Zone, que es una escuela libre de chusmería. A cinco millas, así, five mile radius alrededor de la escuela, no se permite ningún tipo de chusmería. Estamos hablando de rolo, estamos hablando de, o sea, música muy alta. Que los padres vengan a recoger o a dejar a sus hijos en chancleta. Somos un pata sucia Free School Zone. Bueno, reparte un momentico ahí, pero ¿por qué tú me dices esa cosa? ¿Y tú estás creyendo así que yo soy Chusma? No, señora, yo aquí no discriminamos a nadie, aquí todo el mundo es bienvenido, siempre y cuando... O sea, yo entiendo que usted viene de una zona donde quizás, en esa escuela donde su hija iba antes, quizás se permitía ese tipo de cosas. Pero aquí en esta escuela... De respeto. Pero ¿por qué falta de respeto? Estamos tratando de mejorar la calidad de vida y de... No, o sea, de la actitud de los alumnos. No, 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 pero me estás queriendo decir que mi hija vino de un cuchitrín, de una escuela mecanista. Bueno, señora, esa escuela no está a la altura de la nuestra, definitivamente esto es una escuela superior, vamos a hablar claro. Y lo que no queremos es gente en chancleta aquí, ni en rolo tampoco. ¿Usted cree que es correcto recoger a sus hijos en baja y chupa, en chancleta y rolo, en bata de dormir, en bata de casa? Eso no es un problema de nadie, por eso estamos en un país libre. Esa actitud que usted tiene ahí es un ejemplo que no queremos aquí. Usted me está hablando a mí como una chusma. No, no, te estás equivocado. Tenemos que eliminar eso, tenemos que eliminar eso. Tacho a su hija de la lista y se puede ir a otra escuela, señora. No, y a esta altura tú no me vas a quitar a mi hija de ahí. ¿A que no? Yo tengo la aplicación de ella aquí mismo, tú vas a ver como ahora mismo. ¿Cómo está la aplicación? No, 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 no. Ya estoy rompiendo la aplicación. Ahí, ya. Su hija se puede ir a la escuela chusma, de donde vino originalmente. Y usted ahí puede ir en chancleta, en rolo, en bata de casa, como usted le saca de... A la mejor escuela, porque ahí nadie se mete en nada. Ustedes son unos falta de respeto, descarados. Ya rompí la aplicación, ya. Ya. Su hija no va, su hija no va. Mira, a mí me voy para allá y los voy a arrepentir a todos, los guardas tracos. Porque esa escuela es una... ¿Usted se está escuchando, señora? Yo sí, claro que me estoy escuchando. Y con esa misma boca usted besa a su hija. Chusma. ¿Y con esa boca usted come? Sí, con esta boca también. La clavada. Cada mañana a las 7 y 10, 8 y 10 y 9 y 10. Exclusiva del show de Enrique Santos. Dime, ¿vamos para el radio o no vamos para el radio? Tú me dices, mami. Zumba. Hoy sí que sí. El show de Enrique Santos, número uno en las mañanas. Y prendete la radio con Enrique Santos. Él es number one y lo dice todo el barrio en las mañanas. Un relajo y te esperamos. Despierta y échate pa' acá, bebé. En el bajo está Harold y Julio está tocando los cueros. Y llenar las maracas bien a fuego. El stream deja de caer todo el peso. Y Enrique con el órgano en el pecho. Él es lo único que rimaba ahí. El show de Enrique Santos, número uno en las mañanas. Ya todo el mundo lo aceptó. ¡Faltas tú! Ve acá, ve acá. ¿Quién es? ¿Quién está aquí tratando de robar ideas para sacar el rating? ¿Él está con nosotros? No, pues arranca por acá. All right, esta mañana estamos hablando de una encuesta que ha salido que dice que hay más hombres solteros que mujeres solteras. Las teorías de todo el mundo han sido bien interesantes. 844-Yes, Enrique, puedes opinar llamando o si no por mensaje de texto al 23813-23813. ¿Por qué piensas que hay más hombres solteros que las mujeres solteras? 844-Yes, Enrique, buenos días. 844-93736-774 Llama, llama, llama. 844-93736-774 Llama, llama, llama. Tu 94, 9, número uno para Hits de hoy. A las 8 con 40 minutos te regalo más boletos para que estés con nosotros en nuestro iHeart Radio Fiesta Latina. It's going down at 8.40 a las 8 con 40 minutos aquí en el show de Enrique Santos. Good morning. Happy Monday. ¡Enrique Santos! ¡A reír con la clavada de Enrique Santos, clasificado PG para gozar! Dime. Sí, con la señora... ¿Sí es la que habla? Hola, ¿cómo está usted, señora... Le habla Juan, acá en el Distrito Escolar. Le estamos dando la bienvenida a su hija a la nueva escuela y a todos los padres que son nuevos, ¿no?, en el área. Qué buena atención, gracias. No, cómo no, estamos contentos de recibir buenos alumnos y alumnos nuevos en el distrito. Queríamos ver, primordialmente, a ver si usted tiene alguna inquietud, alguna pregunta. No, para nada. Todo hasta ahora está bien. Perfecto. Vamos a ver, sí, cómo funciona con el transcurso del curso. Nuestros maestros son los más premiados del condado. Mire, señora... Nuestra escuela es un Chusma Free Zone. ¿Perdón? Sí, o sea, un Chusma Free Zone, que es una escuela libre de chusmería. A cinco millas, así, five mile radius alrededor de la escuela, no se permite ningún tipo de chusmería. Estamos hablando de rolo. Estamos hablando de, o sea, música muy alta. Que los padres vengan a recoger o a dejar a sus hijos en chancleta. Somos un pata sucia Free School Zone. Te voy a hacer un momentico ahí, pero ¿por qué tú me dices esa cosa? ¿Tú estás queriendo decir que yo soy Chusma? No, señora, yo aquí no discriminamos a nadie. Aquí todo el mundo es bienvenido, siempre y cuando. O sea, yo entiendo que usted viene de una zona donde quizás, en esa escuela donde su hija iba antes, quizás se permitía ese tipo de cosas. Pero aquí en esta escuela... Que falta de respeto. Pero ¿por qué falta de respeto? Estamos tratando de mejorar la calidad de vida y de, no, o sea, de la actitud de los alumnos. No, 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 pero me estás queriendo decir que mi hija vino de un cuchistrín, de una escuela Mickey Mickey. Bueno, señora, esa escuela no está a la altura de la nuestra. Definitivamente esto es una escuela superior. Vamos a hablar claro. Y lo que no queremos es gente en chancleta aquí, ni en rolo tampoco. ¿Usted cree que es correcto recoger a sus hijos en baja y chupa, chancleta y rolo, en pasta de dormir, en pasta de casa? Eso no es un problema de nadie. Por eso estamos en un país libre. Esa actitud que usted tiene ahí es un ejemplo que no queremos aquí. Oye, usted me está hablándome como una chusma. No, 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 tú estás equivocado. Tenemos que eliminar eso, tenemos que eliminar eso. Tacho a su hija de la lista y se puede ir a otra escuela, señora. No, y a esta altura tú no me vas a quitar a mi hija de ahí. ¿A que no? Yo tengo la aplicación de ella aquí mismo, tú vas a ver como... Ahora mismo. ¿Cómo está la aplicación? ¡No, no, no! Ya estoy rompiendo la aplicación. Ahí, ya. Su hija se puede ir a la escuela chusma, de donde vino originalmente. Y usted ahí puede ir en chancleta, en rolo, en pasta de casa, como usted le saca... La mejor escuela, porque ahí nadie se mete en nada. Ustedes son unos falta de respeto, descarados. Ya rompí la aplicación, ya. Ya. Su hija no va, su hija no va. Yo voy para allá y los voy a retirar a todos, a todos. Los voy a gastrar, porque esa escuela es una... ¿Usted se está escuchando, señora? Yo sí, claro que me estoy escuchando. ¿Y con esa misma boca usted besa a su hija? ¡Chusma! ¿Y con esa boca usted come? Sí, con esa boca también. La clavada. Cada mañana a las 7 y 10, 8 y 10 y 9 y 10. Es exclusiva del show de Enrique Santos. Dime, ¿vamos para el radio o no vamos para el radio? Tú me dices, mami. ¡Zumba! Hoy sí que sí. El show de Enrique Santos. Número uno en las mañanas. Y préndete la radio con Enrique Santos. Él es number one y lo dice todo el barrio en las mañanas. Es un relajo y te esperamos. Despierta y échate pa' acá, bebé. En el bajo está Harold. Y Julio está tocando los cueros. Y Gina en las maracas viene a fuego. El string deja de caer todo el peso. Y Enrique con el órgano en el pecho. Él es lo único que rimaba ahí. El show de Enrique Santos. Número uno en las mañanas. Ya todo el mundo lo aceptó. ¡Falta tú! Venga acá, venga acá. ¿Quién es este aquí tratando de robar ideas para sacar el rating? ¿Él anda con nosotros? No, pues arranca por... Ladies and gentlemen from the base. It's Chusma Lady. Gracias, Enrique. Vengo a continuación con mi noticiero estelar de Chusma News. Irene Sánchez escucha y aprende a hacer noticieros así como yo. Hoy te trago una exclusiva de los calzoncillos del Príncipe Harry. Candela. Además, un famoso boxeador es tan olla. Hay que olla. No tiene billete. Está en bancarrota. ¿Por qué? Te lo cuento. Y todo esto y más en el noticiero number one. Con la más sexy en la noticia. Hello, me. Chusma Lady. Eso viene a continuación. Enrique, adelante. Gracias, Chusma. Chusma News coming up next.